Sergi recupera a Luis Milla, ese es Quique, ahí juega Luis Enrique Lo que ha hecho Rafael Martín Vázquez, lo que ha hecho Rafael Martín Vázquez Llega el balón para Zamorano, el balón al palo, llega Luis Enrique, llega el cuarto Llega el cuarto, para el arcado Luis Enrique, llega el cuarto, 23, casi 24 De la segunda parte llega el cuarto, el balón de Zamorano se fue al palo Luis Enrique coloca el 4-0 en el Bernabéu El delirio y Zamorano da la pauta, vamos, ¿quieren más? Tengo la cosa de justo el fútbol con Luis Enrique, porque se notaba que él quería meterle un gol al Barça Disfrutar un momento tan especial con la temporada que lleva el chaval Lo ha cantado desde dentro, hombre No, 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 lo ha vivido, eh, Luis Enrique, no es el gol que más ha disfrutado en su carrera O sea, se le vea el tío feliz Lo que tú decías antes, ha nacido para este momento Sí, sí, para meterle un gol al Barça, con raza, con esa chavana de la camiseta Mira, qué bonito ahí Zamorano al poste Al palo ya aparece Luis Enrique ahí como... Entrando, Maduro Era fácil, era fácil rematar ese balón Engañando a Busquets, eh Pues lo que hace Rafa Martín Vázquez, un monumento al fútbol bien jugado Hombre, Martín Vázquez Delicatese, Rafa Ha sido casi el cuarto, el cuatro-trick Sí, señor, ahí lo tienes Y pum, cómo lo grita el gol ahí Luis Enrique Es el gol dedicado a Asturias Sí, 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 sí 4-0, 4-0, eh 4-0 y minuto 23 de la segunda parte Queda mucho partido el Barça con uno menos Y el Real Madrid, que daba esa sensación, lo decías antes, Ward Sí Que el Madrid ya se había tomado el respirito activo que tenía que tomarse Claro, claro Hora y media de ese ritmo es imposible, ¿no? Pero había llegado ya un par de veces con mucho peligro Ahí, fíjate Fíjate que viene decidido Me pega muy bien Ahora, fíjate en los fantasmas que resumen para el Barça La caldera aquí en el quinto, ¿eh? Sí, sí Mira, mira, mira Vamos a ver que puede llegar Izamorano Zamorano ante Busquets Puede llegar el quinto Puede marcar el piso Como, como, como Amavisca Amavisca coloca el 5-0 Amavisca coloca el 5-0 24 de la segunda parte La manita está en el Bernabéu El sueño se hace realidad para el madridismo Amavisca coloca el 5-0 Qué alegría Como lo celebra con Fernando Ruiz Hierro Esto es un sueño, madre mía Madre mía, 5-0 Pero ha sido un minuto esto, ¿no? De un año después Estaba escrito por el destino esta revancha Mira, mira, mira Qué bien le puede dar Madre mía, qué jugada Fantástico el paseo Además Toma, empújala Sí, sí, va adentro Como la pedía Amavisca El servicio, la generosidad de su amigo Zamorano La venganza Un año menos un día Se hace realidad en Chamartín Totalmente Hijo mío No se puede sacar pecho en este mundo Que te lo echan para atrás Esto es más de uno que yo me sé Se va a tomar esta noche un cocido para celebrarlo Oye, oye, como oye Zamorano Ha estado en los 4 goles Los 5 goles ha estado, ¿eh? No, Zamorano ha estado En los 5 goles Ha estado de 4 estrellas en el A Oye, te digo una